Sergio, me cansé de estar atada a mi papá. Y me importa un comino si la plata no crece en los árboles. Este es mi nuevo número, Ariana. Esta chica no sabe lo que quiere. Pero yo sí. Mother, y si lo que dijo esa mujer, es verdad. No te precipites hasta hablar con Sergio. Pero ella dijo que estaba con Sergio y sí que la dejó por mí. Ay, a mí también me pareció raro porque ella es mucho más guapa que usted. No intervengas, Monserrat. Tranquilízate, Isabela. Sergio es un buen hombre. Conversa con él. Hablando del rey de Roma. ¡Dígale! ¡Dígale, señora Isabela! Mírelo a los ojos a ver si miente. Retírate, Monserrat. Hola, Isabela. Hola, Francesca. ¿Qué ocurre? ¿Algo? Sergio Estrada. ¿Me puedes decir qué tuviste con Morgana Centurión? ¿Morgana Centurión? ¿Ah, qué? ¿Me vas a decir que no conoces a Morgana Centurión? Sí, sí, sí. Claro que sí. La conozco, por supuesto. Fue mi paciente. Claro. Era tu paciente. Después la empezaste a enamorar. Luego dejó de ser tu paciente. ¿Y te aprovechaste de ella como lo harás conmigo? Isabela, por favor. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Sí, sí tiene sentido. Porque vino a hacerme un escándalo. Cálmate, Isabela. Cálmate. Estoy segura que Sergio va a aclarar ese malentendido. Porque no está jugando con mi hija, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué vino a hacer un escándalo? Explica. Ya. Francesca, Isabela, entiendan que por mi profesión tengo que lidiar con gente complicada. Con personas con enfermedades mentales. Y es lógico que tengan reacciones descontroladas e intenten interferir en mi vida privada. ¿Tuviste o no tuviste algo con Morgana Centurión? Explica. Por supuesto que no. Ella fue mi paciente. Morgana sufre de un cuadro severo de enamoramiento obsesivo compulsivo. Se enamoraba constantemente del primer hombre que la trataba bien. Yo era su doctor. La atendía, la comprendía. Hacía mi trabajo. Pero por esta enfermedad que tiene, terminó enamorándose obsesivamente de mí. Apenas me lo confesó, yo dejé de atenderla. Y la derivé a una especialista mujer para evitar cualquier tipo de enamoramiento. Pero Morgana se resistió a asistir a la terapia y no pudo superar lo que siente por mí. Bueno, lo que dice Sergio tiene sentido, Isabela. También se obsesionó con Carlos. Lo fue a ver al día siguiente de conocerlo. Entonces, ¿nunca tuviste nada con Morgana Centurión? No. Yo no me involucro con mis pacientes. Claro, tú fuiste una excepción inevitable. Pero es la primera vez que me ocurre. Bueno, creo que el tema ya está aclarado. No le hagamos caso a Morgana Centurión. Para mí que nunca estuvo cuerda. Permiso, lo dejo para que sigan conversando. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo una cosa horrible. Me dijo que ustedes tenían una relación linda y que yo me metí en el medio. Pero ¿qué puedes esperar a una persona tan desordenada mentalmente? Ella está obsesionada conmigo. Y claro, supo que yo tenía una relación con una expaciente que no era ella y terminó volviéndose más loca todavía. O sea que tú y ella nunca tuvieron una relación parecida. Jamás. Yo nunca he tenido una relación con nadie como la que tengo contigo. Jamás he estado con una expaciente. Tú eres la excepción a la reina, Isabela. Tú eres única. Lo que tenemos tú y yo es algo muy especial. I love you, baby. Perdóname por haber desconfiado de ti, mi Sergis. Te perdono. Y te perdonaría mil veces con tal de no perderte nunca. No, sí, sabíamos, sabíamos, reina. De verdad, lo sentimos mucho. Sí, mi más sentido, pésame. Lo sentimos. ¿Qué te pasa? Y si todavía estoy viva acá, ¿qué te pasa? Ah, sí, sí, sí. No, lo sentimos nada más. Por eso les pedimos que nos ayuden a cumplir el último sueño de mi reinita. Ay. Jol. A mí el reina no me cae, ¿ya? Y no creo que sea buena idea tampoco, pero ¿cómo nos vamos a negar con una moribuña? Además ella es carco de culo. ¿Qué? ¿Hasta ya? Sí, una cosa así. Ah, sí. Bueno, sí, mira, Lucho, nos vamos a encargar de producir el videoclip. ¡Claro! Sí, y no tendrás que pagar más que los gastos básicos de producción. Muchas gracias. ¡Ay, la verdad! ¿Y para cuándo puede ser? Acuérdense que yo ya estoy muy mal, que yo ya casi estoy así doblando la esquina, una cosa de locos. Bueno, y en realidad yo tengo tiempo ahorita, o sea que si ustedes pueden, si quieren, vamos a la productora, vemos algunos detalles. Ay, perfecto. Entonces, me voy, me produzco un poquito y regreso. ¿Ya? Sí, ok. Sí, no te preocupes. ¡Ay! Adiós. Gracias. Gracias, muchas gracias. Reina, reina, reina. ¿Lo que tienes es muy contagioso? No, no. Perdón. Gracias, gracias, Pica. Pobre reina. Sí. No, pero ¿cómo me voy a negar, no? Frente a una noribunda no podía decir nada. Además, de verdad que le debemos mucho a Reina y es gran parte del éxito del documental. ¿Verdad, no? Ya pronto será la primera exhibición... ¿En Lima? Sí. Sí. Sí, el primer festival miserabilista en Lima, no lo puedo creer. ¡Qué nervios! Sí. No, tú tranquila, mi amor. Tú sabes que todo cine que recibe buena crítica en Europa tiene un éxito rotundísimo. Sí. Aunque no vaya nadie, ¿no? Por lo menos no la gente que va a cine comercial. Pero va a ir la gente que importa. Pero la que sabe. Por supuesto. Dos personas, pero no como en cancha. Eso. Eso es lo que pasa. Sobre todo. Y la paz. Sí. Platanazo, platanaza, estoy lista para la gloria. Luces, cámara, acción. Señora Pío, yo sé que a usted le gusta que vayan contra el tráfico, pero tiene que esperar. Ya, tenga paciencia, hay mucho tráfico. Ya, la unidad está llegando. Gracias. No agarás piel. ¡Ah, Ricolás! Joel. ¿Y esa cara? Ya, estoy un poco confundido. ¡Oh, Ricolás! Más para atrás, nos ayudan. Ya, ya, Joel, ya. Cuéntame, cuéntame. No seas así, pe. No me dejes así. Es la psicóloga. ¿Ah? La psicóloga. ¿Cuál, cuál, cuál? La que te caía bien y después empezaste a odiar. Sí. Sí, sentí que tenía que ir a decirle que yo no era ningún idiota, que me había dado cuenta de su plan. ¿Y? Y cuando llegué al consultorio había desaparecido. ¿Fuiste y desapareció? Sí, ya no había nada. ¿Sí, de la nada? Sí, de la nada. Y no entiendo, me parece raro. ¿Tú crees que sea parte de su plan? ¿Su plan? Yo creo que no hay plan, ¿eh? Entonces. Bueno, yo pienso que todo está en tu imaginación, Ricolás. Tú estás alucinando todo, porque ya estás un poquito así, medio... Estás más rayado que potecebra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!